Baila, baila, baila Baila, bosa, baila, bosa Baila, bosa, baila, bosa Nuevamente, la pequeña y famosa Edith Baila, baila, bosa, bosa, bosa Estás escuchando, baila, baila Baila, bosa, baila, bosa En Brooklyn, la famosa Mañanita La que representa a las famosas del barrio Esto se va para la mera mera Conélicos, la famosa Edith De Mariano Canco La Can raza Ritization Baila, goza, baila, goza Y como la baila, la reina de reinas La que representa en mi jersey, la infamosa de Meika Baila, baila, goza, goza, goza Baila, goza, baila, goza Baila, 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 la infamosa Nayeli Ayani Yelzi Esta es su sabor Baila, 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 baila